¡Oh! ¡Bien pegado! Vamos a hacerle también la perfilada de las cejas. ¿Usted se saca las cejas? Obvio. Ah, bueno. El retoque en las cejas. Igual, uno tiene que estar bonitito. Sí, señor, entendemos. Me echó mi polvido, mi vaina, ¿para qué? ¿Usted se aplica qué? ¿En qué dijo? Un poco en la cara. El polvido me se echan las mujeres. O sea, que usted se maquilla y se saca las cejas. O sea, no maquilla, pero sí me echó el polvido para que me dé la cara limpiecita. ¡Pero si es paga! Papi, se te bajó la sal con ese comentario, mi hermano. ¡Aló! Ay, te saca las cejas también, ¿verdad? ¡Ay, qué lindo! ¡Aló! ¡Ahorita no escuchas, pues! ¡Te estoy diciendo que se te bajó la sal con ese comentario! ¡Chao, mi hue... ¡Se te está enchumbando la canoa, mi hermano! ¡Ah, me estás colgando! ¡Párate ahí! Buenas tardes, señor. Buenas, señorita. Se me olvidaba comentarle que tenemos el servicio de pestañas postizas también, por si quiera acceder. Doña, ¿eh? ¿Le puedo hacer una preguntita? Sí, dígame. O sea, ¿qué pasó aquella vez que usted me había llamado? ¿De qué? Que salió de repente un muchacho hablándome de unos maquillajes, de una vaina. Ah, pues... Y por total, nunca terminamos de hablar usted y yo. Mira, ¿pero tú qué tono de polvo compacto usas? Número... Número 3, no. ¿El nail número 3? Sí, ya que las mujeres son las que saben de esa vaina. No, pero usted tiene mucho... O el pupito que está ahí, el pupito que venga a la mujer mía y me lo he hecho. Pero usted tiene mucho conocimiento del tono y todo, del número. Ay, no, no convío un lado con la mujer. Es como enviar. Se te moja la canoa. ¿Qué pasa, hihue... ¿Qué pasa? Que se te moja la canoa, papi. Aprovecha. Aprovecha para que te pongan las pestañitas, mi hermano. A ti, a ti, a tu hihue... ¡Hulida madre, chavio! ¡Ah, me estás colgando! ¡Párate ahí! ¡Aló! Oye, papi, ¿vas a dañar a la familia entonces, pues? Es que qué, mon... ¿Qué pensará tu papá? Tengo un vacío, mira. Así como tú estás hablándome de maquillaje... Ajá. ...te voy a hablarte de estrellitas, de galaxias. Ajá. Papi, métase cinco galaxias en el... Ajá. Cinco, papi, cinco. No, no, no. Ya ves esta, mon... ¡No me llame una be... Ajá, me salió científico. ¡Párate ahí! ¡Oh, sí, mía! Mija, apátenme eso, ya no es fósil. ¡Aló! ¡Aló! ¿Cansado que se le riegan los maquillajes? ¡No se preocupe! ¡Llegó la cosmetiquera express! ¡La tenemos en varios colores! ¡Azul y rosa! ¡Aló! Aprovecha, papi. La rosadita te queda bien, mi hermano. ¡La cosmetiquera! ¡Párate, papi! ¡Meta todos tus cosmeticos, mi hermano! ¡Párate ahí! ¡Párate ahí, papi! Te comes un perro de... ¡Care, m****ado! ¡Ah, me está colgando! ¡Párate ahí! ¡Oh, oh, qué pico! ¡Aló! ¡Y que se le va a la carnava así! ¡Qué m****o! ¡Eche! ¡Deme la seriedad, güey! ¡Ay! ¡Sí! ¡Oh, qué pico! ¡Aló! ¡Ay, pero hace cinco, cinco m****o con arena en el p****o! ¡Oh, oh, mística! ¿Aló? ¿Qué dirá tu mamá y tu papá de ti viendo que uno se maquilla? ¡Papi, papi, papi, papi! ¡Está dañando la imagen de los machos, de los meros, meros machos! ¡Ah, m****o! ¡Órale, mi güey! ¡Tiene que ser un m****o macho como nosotros! ¡No como... ¡Ah, se me está rajando! ¡Espérate ahí! ¡Oh, oh, mística! ¡Mira, hijo de la mal p****o, madre de la hijuep***, cara de verde! ¡No sé qué m****o más decirte, hijuep***! ¡Cara pálida! ¡Ah, me está colgando, cara pálida! ¡Párate ahí! ¡Oh, mística! ¡Aló! ¡Oh, mística! ¡Le baila lo que el indio! ¡Oh, mística! ¡Cara pálida! ¡Espoté una m****o! ¡Espoté una vera! ¡Cabra pálida! ¡Tú eres de la tribu, cara pálida! ¡Oh, mística! ¡Aló! ¡Despierta José Joaquín! ¡Vá bañe a la familia! ¿Quién m****o, amable? ¿Quién m****o, ah? ¡Te está hablando el quinto, olímpica estéreo, caíste! ¡Ay, así, señor! Hasta bruto me sal... ¡Párate un cerro de montaña, el qu***ado! ¡Oye! ¡No me cuelgue! ¡Mira que le estoy diciendo que soy el quinto! ¡Ay, no me escucho de la rabia! ¡Ah, voy por ti! ¡Oh, mística! ¡Aló! ¡Aló, cara pálida! ¡Cara pálida! ¡Cara pálida es tu madre, güey! ¡Viste, que no me dejas decirle que soy el quinto! ¡Yo tengo la culpa! ¡Va, voy de nuevo por ti! ¡Oh, mística! ¡Coma, pogete como usted! ¡Que hay tanto macheta, m****o, oíste, en este mundo! ¡Ay, será porque yo me maquillo! ¡Cara! ¡Viste, no me dejas decir que soy el quinto! ¡Oh, mística! ¡Aló! ¡Ay, que la pálida! ¡Yo soy el quinto, olímpica estéreo, caíste! ¡Estoy botando el chupo, caíste! ¿Quién? ¡Aló! ¡Pero, déjame hablarte! ¡Estoy diciendo que estoy en el quinto, olímpica estéreo, botando el chupo, caíste! ¡Qué m****o, que, que, que hule de aquí! ¡Esta vaina no va, vale, que vete! ¡Nintendo aquí! ¡Votaste el chupo! ¡Caíste! ¡Tú puedes ser la próxima víctima del quinto! ¡Oh, my God! ¡Tú puedes ser la próxima víctima del quinto! ¡Si tu teléfono suena, piénsalo dos veces! ¡A chonte, amigo de todo! ¡Porque puedes ser el quinto! ¡Votando el chupo, en Olímpica estéreo!